Róbalo, amárralo, pégale, goza su dolor Muérdelo, lástímalo, castígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, acéptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cédúcelo, rasguñalo y hiérelo Goza su dolor Regáñalo, enojate, ódialo, hoy acércalo Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos 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 Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos